Un, dos, tres... ¿Quién hará ser? ¿Quién hará ser? ¿Quién hará ser? Déjame ver, os pide por otra vez. ¿Quién hará un alejante? ¿Quién hará? ¿Quién hará el de la broma? ¿Quién hará el cielo? ¿Quién hará el p thinly deчики a demás? という ¿Quién hará no rost 투as Quisiera hacer acción Quisiera hacer solo Manda, continúa otra vez Despertarte, manda otra vez Quisiera hacer solo Quisiera hacer solo Manda, continúa otra vez Quisiera hacer solo Llorar, comando tanto después Quisiera hacer solo 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 ¡Gracias!